El día de ayer a través de mi número telefónico he recibido un sinnúmero de amenazas por parte de la organización criminal que dice pertenecer a Johnson Cruz Torres. Nuevamente es amenazado de muerte. El coronel Víctor Reboredo, jefe contra la criminalidad de Trujillo, recibió estos mensajes WhatsApp de la banda criminal Los Felpas, una suborganización de Los Pulpos, que habría ofrecido una recompensa de 80 mil soles para asesinarlo. En solidaridad con el cabecilla Johnson Smith Cruz Torres, alias Johnson Pulpo. Esto se debe a las últimas capturas, a la captura de este sujeto identificado como Negracho y otros integrantes de esta organización criminal. Lo que me pase a mí queda sin cuidado. Acá, acá, estos irrecuperables que no pretendan amedrentarme con sus amenazas porque me fortalecen. Enfatizó que continuarán las operaciones en la ciudad de Trujillo. Vamos a doblegar, a triplicar las operaciones, acá no capturar a la totalidad de los integrantes de esta organización criminal. Pase lo que nos pase. Acá primero, primero, hay que entender que están los bienes jurídicos de los trujianos, de bien. También se refirió a la captura de un extranjero en Colombia, con características similares a Johnson Cruz. En Colombia se habría intervenido a un ciudadano extranjero quien habría participado en un sicariato de un funcionario en Chile. Por el momento no se confirma ni se descarta. Se está verificando esa información con las autoridades de Colombia a través de Interpol World. No es la primera vez que Reboredo recibe este tipo de amenazas. El año pasado, Wanda del Valle, integrante de una facción del Tren de Aragua y novia del maldito Cris, ofreció 40 mil dólares para matarlo cuando dirigía la División de Homicidios de la Policía. Gracias. Gracias.